hola como les va vamos a hacer ahora este ejercicio que tiene una pequeña trampita yo los invito a que ustedes hagan ahora una trampa tomen esta expresión e incorpórenla a algún programa graficador yo suelo usar www.desmos.com porque es de los más fáciles utilizar y ágiles pongan esta expresión y vean qué pasa y van a ver que eso tiene relación con el resultado final yo ahora voy a hacer el procedimiento voy a buscar el ángulo que hay que girar esto para que desaparezca el término en x por y de acuerdo a esta fórmula y voy a hacer el cambio de base y cambio de coordenadas y vamos a ver qué resultado nos da dónde está esa trampita que yo dije que tiene pero prueben de poner esto en un graficador a ver qué pasa si les dice algo no les dice nada si hace algo o no bueno vamos a hacer primero la rotación después tendremos que hacer una traslación completar cuadrados para poder ver cómo están los ejes x prima y prima respecto respecto de los tradicionales x y y ver qué pasa bueno la tangente de 2 tita es beta beta vale raíz de 3 sobre alfa que es 2 menos 1 o sea que me queda la tangente de 2 tita que es raíz de 3 yo sé que un ángulo cuya tangente es raíz de 3 2 tita va a ser igual a 60 grados no hace falta no estoy obligado a utilizar radianes ni mucho menos digo tita es 30 grados ahora si la mitad de estos 60 entonces el cambio que tengo que hacer es como siempre coseno de tita menos seno de tita seno de tita coseno de tita por x prima y prima quiere decir que mis ejes van a estar representados representados no rotados los nuevos ejes para la nueva ecuación así 30 grados 30 grados esto será x prima y esto y prima bueno el coseno de 30 coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 seno de 30 grados es 1 medio estos son valores muy típicos por eso estamos siempre con 30, 60, 45 salen de una tablita que en su momento deben haber visto y si no lo pueden hacer perfectamente con la calculadora pasa que la calculadora no les va a dar este valor así depende del tipo de calculadora quizá les tiene un valor con decimales y es bastante más engorroso trabajar con decimales que con este radical por eso es muy importante manejarse bien con radicales con raíces etc muy bien vamos yo tengo x y igual a raíz de 3 sobre 2 menos un medio un medio raíz de 3 sobre 2 por x prima y prima x perdón es igual a raíz de 3 sobre 2 por x prima menos un medio de y prima el y es igual a raíz de 3 por x y prima y ya está y ya está la segunda o tercera vez que usamos esto esto lo voy a meter acá lo voy a reemplazar acá y voy a desarrollar muy ordenadamente la expresión o sea que me va a quedar 2 raíz de 3 sobre 2 por x prima menos un medio de y prima al cuadrado más raíz de 3 borro esto ahora raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2 x prima menos un medio de y prima por y prima más raíz de 3 sobre 2 por y prima este es el y este más 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 1 igual a 0 más 1 igual a 0 ahora yo voy a hacer una pausa en el video voy a llenar el pizarrón con todo el desarrollo para que ustedes lo puedan verificar pero no tiene sentido que me vean a mí hacer escrituras en el pizarrón y diciéndolo en voz alta ya bastante hicimos de eso en los videos anteriores así que ahora va una pausa y después arranca todo este desarrollo bien ordenado porque la clave de esto está en el orden si muy bien bueno acá desarrollé los binomios al cuadrado hice la distributiva acá esto no es una diferencia de cuadrado ojo no crean que es esto al cuadrado menos esto al cuadrado porque está cambiado eso se daba solamente en un caso así que haga la distributiva esto es un binomio al cuadrado y ahí distribuí el 2 con ese binomio con x prima y prima lo hice bien ordenadito después la distributiva de cada uno de estos factores con esos términos y tengo esto así que ahora voy a agrupar x prima cuadrada con x prima cuadrada y x prima cuadrada estos son tres medios como acá tengo cuartos son seis cuartos más tres más uno son diez cuartos de x prima cuadrada acá tengo un entero y acá tengo dos cuartos más dos cuartos que son cuatro cuartos positivos es un entero menos un entero se cancelan que ese es el objetivo de esta rotación muy bien y me queda acá dos cuartos esto se me va con esto y me quedan más bueno dejémoslo así dos cuartos de y prima cuadrado más raíz de tres por x prima menos y prima más uno igual a c todavía me falta para ver si esto es tiene facha de ser una elipse porque está x prima cuadrada en un término positivo y prima cuadrada en otro término positivo los coeficientes son diferentes pero no estoy del todo seguro si puede pasar algo raro o sea que ahora me falta completar cuadrado nuevamente voy a hacer una pausa voy a poner acá la expresión que corresponde luego de haber completado cuadrados y analizamos qué pasa ahora sí está casi terminado y allá surge el problema la explicación de por qué esto no lo pudieron graficar van a ver yo simplifique la expresión acá el 10 con el 4 el 2 con el 4 me quedó esto agrupé las x prima con x prima y prima con y prima saqué el coeficiente de los términos cuadráticos factor común tanto para x prima cuadrado para x prima como para y prima perdón e hice el procedimiento de completar cuadrados armé acá el trinomio cuadrado perfecto que a esta altura ya ni tendría que pensar cómo se hace tiene que salir automático bueno convertí esto en un binomio al cuadrado esto en otro binomio hice la distributiva 5 medios por esto que me queda 3 sobre 25 por 5 medios y llevo aquella expresión y resulta que cuando hago este cálculo y estoy a un paso de terminal esto me da un resultado de menos 2 sobre 10 o sea menos un quinto el problema no es el un quinto sino el signo si yo tengo una expresión que es 5 medios de x prima más raíz de 3 sobre 5 al cuadrado más un medio de y prima menos 1 al cuadrado igual a menos un quinto por más que yo divida todo por menos un quinto para obtener un 1 acá me van a quedar acá coeficientes negativos los dos negativos y ahí veo que no hay no hay posibilidad de que esto sea una elipse hasta ahí tenía facha si yo le hubiera puesto un 1 o tuviese un valor positivo acá no hubiera habido ningún problema pero ya veo que acá no existe además se ve en este en esta expresión si yo tengo un término al cuadrado con las variables esto jamás puede ser negativo algo al cuadrado es siempre positivo esto al cuadrado es positivo 5 medios positivo, 1 medio positivo todo este término es positivo más solo el término positivo nunca puede ser igual a menos un quinto esto no es nada ni una elipse, ni una hipérbola, ni una circunferencia por lo menos de las que manejamos nosotros quizás sea otra cosa pero para nosotros no es nada por eso nos quedamos con las ganas de graficar en nuestro par de ejes por eso cuando lo pusimos en la expresión original tampoco se pudo graficar porque no hay forma de salvar eso haciendo este tipo de operaciones bueno muy bien hasta el próximo ejercicio ahora sí está casi terminado y allá surge el problema la explicación de por qué esto no lo pudieron graficar van a ver yo simplifique la expresión acá el 10 con el 4 el 2 con el 4 me quedó esto agrupé las x' con x' y' con y' saqué el coeficiente de los términos cuadráticos factor común tanto para x' cuadrado para x' como para y' perdón e hice el procedimiento de completar cuadrados armé acá el trinomio cuadrado perfecto creo que a esta altura ya ni tendría que pensar cómo se hace tiene que salir automático bueno convertí esto en un binomio al cuadrado esto en otro binomio hice la distributiva 5 medios por esto que me queda 3 sobre 25 por 5 medios y llevo aquella expresión y resulta que cuando hago este cálculo y estoy a un paso de terminar esto me da un resultado de menos 2 sobre 10 o sea menos un quinto el problema no es el un quinto sino el signo si yo tengo una expresión que es 5 medios de x' más raíz de 3 sobre 5 al cuadrado más un medio de y' menos 1 al cuadrado igual a menos un quinto por más que yo divida todo por menos un quinto para obtener un 1 acá me van a quedar acá coeficientes negativos los dos negativos y ahí veo que no hay no hay posibilidad de que esto sea una elipse hasta ahí tenía facha si yo le hubiera puesto un 1 o tuviese un valor positivo acá no hubiera habido ningún problema pero ya veo que acá no existe además se ve en este en esta expresión si yo tengo un término al cuadrado con las variables esto jamás puede ser negativo algo al cuadrado es siempre positivo esto al cuadrado es positivo 5 medios positivos un medio positivo todo este término es positivo más solo el término positivo nunca puede ser igual a menos un quinto esto no es nada ni una elipse ni una hipérbola ni una circunferencia por lo menos de las que manejamos nosotros quizás sea otra cosa pero para nosotros no es nada por eso nos quedamos con las ganas de graficar en nuestro par de ejes por eso cuando pusimos la expresión original tampoco se pudo graficar porque no hay forma de salvar eso haciendo este tipo de operaciones bueno muy bien hasta el próximo ejercicio un saludo un saludo